En julio nos gustaría invitarlos a que vengas a Tantrans a encontrar qué es lo que está queriendo manifestarse a través tuyo en esta vida. A encontrar tu pleno potencial, a realmente desplegar toda la creatividad de la que sos capaz y todo el amor que estás dispuesto a recibir. Por eso te invitamos a participar de nuestro grupo estructural de mitad de año que se llama El Corazón en Juego. Ahora te voy a contar de qué se trata. ¿Qué es El Corazón en Juego? El Corazón en Juego es el próximo grupo que vamos a hacer, uno de los grupos estructurales del año acá en Tantrans, un grupo formativo. Vamos a iniciar el viernes 14 de julio, en esa fecha memorable, porque es justo la mitad del año. Y lo que necesitamos en este invierno es reconocer el coraje que tenemos para ir hacia la vida. La palabra coraje y la palabra corazón vienen de la misma raíz. Y en El Corazón en Juego nosotros vamos a trabajar estructuras clásicas del mundo hoyo, un diseño exclusivo de Tantrans que ya tiene 7 años como trabajo probado. Vamos a ir desde una meditación vincular, trabajando el movimiento de la energía a través del cuerpo y entre femenino y masculino interno y con el otro, para ir al encuentro del coraje del corazón. Y en el día sábado vamos a hacer un entrenamiento donde a veces trabajamos un poco los patrones restrictivos que cada uno va encontrando de una manera muy ágil, muy juguetona. Vamos también a hacer un entrenamiento en masaje, reconociendo cómo es la energía de fuego y la energía de aire ancladas en el agua y la tierra y yendo hacia un despertar de ese potencial que tenemos dentro y que todavía no está siendo utilizado. Y también vamos a aprender a hacer un masaje a cuatro manos. Es una experiencia única, es algo muy muy necesario para no solamente quienes quieren aprender y entrenar como terapeutas, pero para personas que están en un momento donde hay algunos grandes cambios anhelados o ya ocurriendo y es necesario afinar la energía para ir a por más, no desde el esfuerzo, sino desde la potencia verdadera que tenemos dentro y la confianza que vamos a sentir para encontrarla. Después de que hacemos el trabajo del día sábado y lo desplegamos, vamos a encontrarnos con algunas cosas que se quieren acomodar y ahí es justamente donde el domingo usamos un dispositivo, una meditación social creada en la Humaniversity, que es la Universidad de los Terapeutas Ojo en Holanda, que se llama AUM. En realidad es una meditación que el mismo maestro Ojo diseñó junto con Virej, que es el creador de la Humaniversity. Y en esta meditación vamos a dejar que se decante todo lo que vinimos entrenando y vamos a aprender cómo podemos utilizar la energía que hay en nuestro campo emocional sin identificarnos con el drama que a veces creemos que es la verdad de lo que nos pasa porque estamos comprando la historia en vez del campo energético al que verdaderamente pertenecemos. Todo esto que transcurre en dos días. Empezamos un viernes a la noche, trabajamos un sábado y terminamos un domingo al mediodía o un poquito después del mediodía. Es un trabajo transformador. La vida, mucha gente nos ha dicho, es un antes y después. Sintetiza, organiza, nos da amor, nos da coraje, nos da confianza como pertenecientes al género humano. Nos hace vernos entre personas de nuestro mismo género, mujeres, varones, en una perspectiva diferente. Nos hace vernos frente al sexo opuesto en una perspectiva diferente. Nosotros los invitamos a todos, todas las personas de corazón, que realmente estén decididas a que su vida puede ser un campo de siembra y un campo de cosecha. Así que nos esperamos acá en Jardín Paraíso, en Núñez. Es un espacio diseñado para este trabajo, cómodo, amoroso. Es un espacio seguro. A compartir un fin de semana entre amigos. Si bien es una fiesta, es una fiesta en el sentido de que es un trabajo profundo y que nos enseña por qué la vida puede ser una gran celebración. Aún si estamos atravesando un momento difícil, a veces especialmente si es así, y a veces en uno de los mejores momentos, porque realmente no estamos viviendo a la altura de nuestro pleno potencial. Y la verdadera intención del trabajo con Tantra no es el sexo. La verdadera intención del trabajo con Tantra es hacernos amigos de nuestra sexualidad, es enamorarnos de nuevo de la vida, es enamorarnos de nuestra potencia. Y es saber que con esa potencia que tenemos, toda la vida puede ser un permanente florecimiento. Entonces, no quiero contarles más por video, pero en nuestra página está toda la información y nosotros también estamos acá disponibles. Lo hacemos una sola vez en el año, 14, 15 y 16 de julio. Aprovechalo, es tu momento. Aprovechalo, es tu momento.